hola charles cómo vas estamos andando garbage vamos a seguir jugando aquí a este juego de mendigante porque ha salido una nueva actualización la 1.0.8 por lo menos esa es la actualización nueva y este es un juego de simulación de supervivencia de gestión de estrategia tirado en la calle tenemos que ser mendigo tenemos que ser vagabundo yo voy a recordar un poquito de que iba este garbage es decir basura o contenedor o estercolero como lo quieras llamar a ver y se experimenta la lucha por la que atraviesa un vagabundo de una manera divertida y se los elementos primitivos de la vida contemporánea cada dos porcentaje a mantenernos calientes bien nutrios e higiénicos se convertirán en un problema así que como digo ha salido una nueva versión le da a continuar pero parece que la partida se ha bugueado así que tendría que empezar de nuevo nuevo juego alguna vez ha estado sin hogar no para saltar y se pegarte un cuerpo y hasta aquí pone pausado y se recursos son tus recursos principales no se quede mantenimiento del fuego siguiente comida está la única comida que puede construir tus personajes es efectivo el efectivo es un recurso universal que se utiliza para comprar cosas en todo el mundo hay también puedes quemarlo en el fuego si era lo siguiente rico y por supuesto esta es la hora ahora el ciclo diurno y nocturno cambian el mundo algunos vagabundos se van a dormir otros nuevos de ambulean por las calles seguro que de explorar el mundo tanto de siguiente tal el clima está el control del tiempo si estás harto de esperar que suceda algo quieres irte simplemente haz clic en uno de los botones y esto es el registro de misiones y esto siguiente mundo siempre que queréis al explorar el mundo haz clic en el botón del mapa crea casa o el botón de la casa invasión de basura registro de eventos aquí encontrarás eventos que ocurrirán en algún tiempo prepárate para esto duerme un poco llega nuestro mendigo que por cierto a no que quería que estaba en pelota tenemos que lutear mierda lutear tomar todo venga va lutear patatas semillas y no botella y tal y cual lutear tomato tomato a ver qué podemos fabricar al momento a la pausa porque tengo que mirar el tema el inventario como se miraba el inventario efectivo no tengo ni un puto chavo tengo plástico vidrio metal y electrónico me podía me puede darme un garbeo por ello no puedo a ver a por uno el mapa no puedo salir mal mapa no no me deja salir para el mapa puedes construir algo aquí puedo construir a esto que construcción esto es un corchón creo tapete de cada de cartón bolsa de poseo y barran barra decir de campanita simple y aquí que puedo construir lo mismo aquí lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo quita caña contenedor mi contenedor de basura guantes de matón a ver quiero ver el equipamiento del nota y fuerza física vale a ver pues yo que se construye de un saco de buceo construir cualquier equipo de gimnasio desmantelar potencial de clic izquierdo clic derecho venga a pegarle a la hostia ahí ahí va fuerte esto que es la culilla dice invasión de basura entrena hasta que hasta que tu personaje se canse ya está ya se ha cansado esto que es más simple construir o venga a dormir y virul tarpamos a ver a dormir con tu persona hasta que descanse venga va descansa hijo descansa padre a estar tío sobando venga para arriba construye una ducha a ver que construye una ducha la ducha es así aquí no construir ducha construida a pegarse una duchita pero no tengo agua no ducha improvisada ducha de agua y agrega agua en la ducha pero yo como agrego agua tío botella de agua mi contenedor de basura a ver agua bien ya está llena de agua a la ducha a la ducha a la ducha a la ducha bien invasión de basura hostia que viene un mendigante que quiere pelear conmigo preparado para la lucha seleccionar personaje venga va ya está compadir venga pégase de galleta ese pavo viene preparado eh ese pavo viene preparado hostia que mascón tiene que entrenar más eh dale a los costados me va a reventar buena mascada eh hostia un punto bien derribado pues menos más victoria tenemos comida lograste recolectar algo de basura de los restos pues tenemos pienso que te la podemos comer bien el tío está papeando pues tenemos algo de comida bien entrena tu persona hasta llegar a nivel 2 pues venga va a entrenar madre mía tío vaya de la el pavo está chunfiera ¿qué tal? ah es que tiene dos de salud tiene que descansar la vete a dormir padre que descansa recupera salud recupera de todo eso es entrena hasta que tu personaje tenga nivel 2 y no puedo salir a la calle no decía algo del mapa decía algo del mapa pero el mapa no sale a ver compi a pegarle puñetazo a esta mierda ahí ahí pega fuerte entrena entrena entrenando entrenando para afrontar los problemas de la vida todos los mendincantes cabrones que te quieran que te quieran que te quieran atracar tío ¿sabes lo que te digo? venga archoso cama no tan cómoda ¿cómo que no? me dice que el objetivo es pegarle puñetazo a esta mierda hasta que entrene como no lo desmantela y levante pesa otra cosa a ver desmantelar no puedo desmantelarlo ¿cómo que no lo puedo desmantelar? no lo puedo desmantelar en serio desmantelar no puedo desmantelarlo pues nada sigue pegándole puñetazo hasta que llegue al nivel 2 para abrir el menú nivel 2 habilidades de pie esto que es puñetazo puñetazo rápido aprender pues ya está ya hemos aprendido el puñetazo aprende una nueva habilidad y agreguela a las habilidades seleccionadas pues ya aprendí una o sea que el tío tiene que dormir en un pájaro cómetelo cómetelo tío cómetelo cómetelo el tío tiene que descansar me queda un plato de comida me queda papel no me queda agua madre mía el tío le tiene que oler en la boca a barbarie pero cosas finas ¿sabes lo que te digo? a ver tú entrenar a las 3 de la mañana nada tú como Rocky Balboa a pegarle a esa mierda ahí estamos fuerte pégale fuerte ahí duro ahí ahí te tienes que poner hecho un torete ahí estamos venga otra vez a sobal vaya tío te juego a la polla venga a dormir aprende una nueva habilidad y agregue y agregue las habilidades seleccionadas a ver un segundo que le dé la pausa aprende una nueva habilidad eso es donde se mira a las habilidades seleccionadas pegar rápido presta habilidad bosque de habilidades árbol de habilidades a por uno es que no lo puedo desmantelar visión general no me deja desmantelar es que no puedo no puedo desmantelar bueno por lo menos eso se va llenando de a ver tú pégate una duchita que tienes agua que se va llenando de la lluvia ahí elige una construcción a ver pesa no he tenido suficiente recursos desmantelar no sé es que no puedo desmantelar esta mierda no hay movida por aquí no sé lo que es este es mi contenedor tapete de caja de cartón pero si es que no puedo derribarlo esta mierda desmantelar ganancia no sé qué desmantelar reembolso 4, 6 y 1 pero si no me deja desmantelarlo esto que es maceta de cultivo no hay suficiente recurso antorcha no hay suficiente recurso maceta de cultivo pues nada muchachos a pegarle golpe a esta mierda a pegarle a ver invasión de basura en un día 7 horas pues venga va que nos van a venir a atracar ahí pegarle puñetazo a esta mierda esto que es una alcantarilla pero no me deja hacer nada a dormir a dormir colega aceleramos el tiempo para que se cure antes ahí está el tío está curado pero por qué no puedo desmantelar esto tío es que no puedo darla a desmantelar antes si podía darla a desmantelar ya no van a venir a atacarme en 22 horas vienen a atracar y si no me puedo salir al mapa sube de nivel a ver habilidades gancho de codo esquivar o esquivar aprender aprender una habilidad y hacer creer que la habilidad es seleccionada ya lo he hecho puñetazo de puñetazo de robo esto no sé lo que es esto tampoco busque una una habilidad que pueda aprender luego haga clic en la habilidad nuevamente para seleccionarla ya lo he hecho ya he aprendido una ya está aprende dice equipa un artículo de tu inventario me voy a doble clic para abrir el menú a ver bolso doble clic y me pongo los guantes bien ya tenemos guantes voy a dormir hasta que tu personaje descanse pues venga va otra vez a sobar dale fuerte a dormir ya somos nivel 3 de mendigo de mendigante el amigo de los niños aquí pone explora el mundo pues venga va explora el mundo la costa los suburbios industrial suburbios casa de basura está en mi casa avenida eléctrica vamos a la avenida eléctrica esto es nuevo esto parece como night city pero la AI está trabajando si aquí está mi personaje si se puede saber esto que es lootear tomar todo lootear princesa quien diablo eres tu no toques mi basura preparado para luchar bueno nos tenemos que nos tenemos que pelear con este pavo combatir venga va que tu puedas que ya va entrenando yo que se tío végale toma fuerte reviéntalo ya está toma por culo victoria me dan comidita tendré que buscar un lugar diferente si 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 no hay nada dentro lootear tomamos todo no hay basura dentro esta quien es finalmente puedo relajarme de mi barcón sin ese horrible murmullo de vagabundo me haría un favor me traería un ramo de flores ya tenemos una quest nueva requerido para abrir llave desbloquear cancelar algo de cambio para un veterano si quien es pones vega me muero de hambre le daría todo lo que tengo por algo de comida para cambiar venga puedes tener comida tío gracias de nuevo por esa comida y ahora que miramos el mapa esto está bloqueado esto está bloqueado el mercado avenida eléctrica pues aquella no hay nada o firmar ni nada pues parece a mi que todo esto está looteado ya volvemos a casa hay mierda aquí pozo de fuego olla que construir esto que hay maceta construir cultivo a ver el tío se levanta vete a la duchita no 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 a la duchita a la duchita a la ducha pero vete a la ducha tío vete a la ducha dúchate voy a quitarte no se ducha venga por nada por no tener que la ducha padre a entrenar a ver tenemos diente de león aventura una cosita adorable pero como se la podía poner al pavo en el bolso mi contenedor de basura es que no puedo seleccionar el contenedor de basura al tío a ver tú vete para acá contenedor de basura es que no puedo coger las flores y llevárselas a la bava el tío se le va a la armen de la menos cosa fina el hijo de puta el hijo buenísimo hijo de puta pero bueno lo vamos dominando lo vamos dominando esto saco de boceo el tío tiene que entrenar se levanta y el tío sigue sigue trilándolo ¿dónde va? a ver ¿esto qué es? construir olla pues venga construir construimos un perón necesitamos necesitamos un montón de restos de basura aquí podemos desmantelar saco de boceo podemos construir algo aquí hostia invasión de basura vienen ese tío está un poquito cuadrado ese tío se nota que lleva entrenando bastante combatir venga va a dar igual tú pegarle en los costados aguanta tío no puede me va a reventar hostia lo hemos reventado nosotros victoria me da el papel maceta de cultivo maceta de cultivo yo sé pues maceta de cultivo tengo semillas sí pues ya está le damos semillitas de cultivo necesito basura pero no tengo puedo elegir pesa mierda no tengo suficientes recursos antorchas no tengo suficientes recursos aquí hay un pájaro pero no me lo puedo comer no tengo para hacer esto no tengo para hacer esto no tengo para hacer nada vaya tío voy a echar por aquí la verdad es que este garbage va mejorando cada vez más en esta nueva versión no hemos podido ir a una zona nueva del mapa hemos conocido un tío le hemos pegado una paliza le hemos robado le hemos hecho de todo y como digo el juego está bugado ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvides comentar nos vemos si queréis Gracias.